Miren nada más, muy buenos días, donde me encuentro ahorita, miren, estamos haciendo las carnitas, miren nada más las costillitas estas, hombre, chequen nada más, puro masajito pa'l corazón, miren, si me encuentro ahorita por la 4, la 4 y la S en carnitas, carnitas de puerco, el jaripeo, que rollo carnal? Buenos días, dicen, dicen que son las mejores, son carnitas de estilo Sonora, aquí empiezan desde las 3 de la mañana, para las 8 de la mañana ya hay carnitas, la 4 y la S aquí en Caborca Sonora, dicen que son las mejores carnitas de Caborca, vamos a probar a ver si es cierto, miren nada más, esto es costilla, costilla, tapancita, miren nada más, hijo de su chica, carnita, miren nada más, uno de cada uno dame, uno de cada uno de cada uno de cada uno, y eso que es? carne, maciza, maciza, bueno, una de maciza también, sí, miren, vamos a probar, miren que chulada, hombre si les gusta, si les gusta probar, esa es la de ahí, es la costillita, a ver, vamos a ver la tortilla, es la de ahí, vamá, la tortilla, pasada por mantequita, tienen puro chuskio, miren nada más, Miren nomás que chulada Hombre loco que andas haciendo Como les digo empiezan desde las 3 de la mañana Empiezan aquí Miren nomás Que voy a hacer Perdóname Dios mío Y ayúdame con mi Con mi colesterol Miren nada más Aquí está la barra No copa más Aquí vamos a poner repollito Repollito Cebollita con cilantro Cebollita con cilantro La salsita de la casa Miren nomás La salsita de la casa Y el limoncito Que no falta Miren nomás Miren nada más Y así Así es como se prepara un taco de carnitas Carnitas de estilo sonora El jaripeo Miren Voy a probar Voy a probar El De Pancita Miren También surtido Porque Si se fijan El eslogan abajo Ahí Taco que cierra No es taco Taco que cierra No es taco Dice Miren nomás Dice Cierto Miren Miren Y este pues no cierra Pero aquí lo vamos a cerrar a mordidas Miren La verdad Que está Delicioso Buenísimo Bien Pero bien recomendado Déjese venir Que usted cuando anda porca volca Vengase aquí La 4 y la S Taquería Carnitas de puerco El jaripeo Saludos Y bendiciones